El día más importante del mes patrio transcurrió con tranquilidad el grito de independencia del 15 de septiembre. La cita fue en la presidencia municipal de Tenancingo para que juntos gobierno y población recordaran que hace 199 años comenzaron una vida nueva como país. Toda la noche transcurrió con tranquilidad, con los tradicionales fuegos pirotécnicos, música, baile y comida, y lo más importante, las familias reunidas. El objetivo se logró hasta el día de hoy, hasta este momento, que era tener una fiesta en paz, con toda la seguridad que la ciudadanía merece, y creo que este grito es el inicio de que las familias tenancinguenses pueden salir con confianza. La policía municipal, en coordinación con la Agencia de Seguridad Estatal, no reportaron disturbios ni accidentes. Saldo blanco hasta el momento. La gente disfrutó de la convivencia y el ambiente que se vivió. Fue muy emotivo, fue muy bonito, mucho orden, mucho respeto, y estuvo muy bien, muy agradable. Con mucha calma, con mucha tranquilidad, me agradó. Me gusta esto que está haciendo la señora presidenta, porque con mucha calma traigo a mis nietos, a mi yerno, mis hijas, y podemos disfrutarlo en familia. Este festejo fue un resultado de la buena organización por parte de las autoridades municipales. La única camiseta que traemos puesta hoy en día se llama Tenancin. Gracias a mi cabildo, gracias a mis regidores, a mi síndico, por ese esfuerzo que están realizando y por querer a nuestro municipio. Y se espera que cada año esta celebración se desenvuelva en un ambiente pacífico y con toda la emoción de los mexicanos. ¡Viva México! Para TV Urbana Noticias, José Antonio Valencia.